... Yo voy a incidir en un tema que ya salió esta mañana, en más de una de las, y acaba de salir ahora, que es ese concepto del patrimonio histórico, y en el caso nuestro, el patrimonio material, el patrimonio arqueológico, parte del patrimonio tradicionalmente llamado monumental, que mencionabais esta mañana. Yo siempre me suelo remitir en esto a un concepto que me parece interesante, porque quizá adentrarás más claro, que es el concepto de herencia histórica, en que hace años se ha desarrollado una gran experta en temas de patrimonio histórico y arqueológico poco conocida en España, que es Iraida Vargas, de la Universidad Nacional de Caracas, en Venezuela, y que tiene unos trabajos extraordinarios sobre este tema de la herencia histórica. En todo caso, cualquier transmisión de este tipo de bienes materiales que llegan a nosotros, lo que hay que tener en claro es que es una parte, o está mediado siempre, es un proceso de transmisión social, por lo tanto, está mediado socialmente, y eso, en primer lugar, es fundamental para poder criticar un concepto que existe muy a menudo, y muchas veces se oye entre políticos, entre eruditos y demás, que es un concepto esencialista del patrimonio. Es decir, no, es que hay bienes patrimoniales que lo son por naturaleza, es decir, gozan de una esencia que los convierte en patrimonio, cuando eso siempre está mediado socialmente. Cada generación, en todas las sociedades, decide, y nosotros hemos decidido, decidiréis vosotros, decidirán futuras generaciones, realmente qué es, en el sentido de herencia, en el sentido estricto, es decir, qué es lo que una generación va a alegar como herencia a la generación siguiente. Partiendo de un principio básico, que es que no es posible conservarlo todo, que es otro aspecto que contradice el esencialismo, y vamos a ver un poco por qué. No es posible conservarlo todo, va a haber que tomar decisiones, y vamos a ver, el problema es quién toma las decisiones. Siempre esa herencia histórica, esa transmisión de generación en generación de bienes patrimoniales, es un proceso de toma de decisiones, y, por lo tanto, siempre que ocurre esto, siempre que estamos ante un proceso de toma de decisiones, lo que hay que tener claro es que es un proceso, esencialmente, que está constituido por relaciones de poder, por relaciones de poder político, de poder social y de poder económico, donde, en cada sociedad, van a ser los grupos dominantes los que realmente decidan qué es lo que, y acabamos de oír ejemplos, en la intervención de Jesús Abega, va a ser ese poder político, económico y social el que va a decidir qué es lo que se transmite a la generación siguiente, qué es lo que en cada momento tiene la consideración, y se le dan esos atributos casi esencialistas, lo que es el patrimonio importante, el patrimonio de conservar, se da dentro de una dialéctica compleja de mayorías y minorías, en cada momento las mayorías son las que van a decidir, y las minorías las que van a perder una parte de su identidad y de su herencia recibida de atrás y que posiblemente no se perpetúe, porque van a mediar esas decisiones, y en último caso, todo lo que llamamos habitualmente el patrimonio material, el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, entendido como edificios, monumentos, etc., en realidad lo que tiene detrás es una construcción material de una ideología que se está construyendo en cada momento. A uno, yo siempre, un ejemplo muy sencillo, y se ha mencionado aquí antes lo del plan de catedrales, que es un ejemplo notable, basta analizar en cualquier comunidad autónoma, española o en cualquier país del mundo, da lo mismo, lo que decías del patrimonio mundial de la UNESCO, estas listas, basta analizar los listados, por ejemplo, de bienes culturales declarados en España como bienes de interés cultural, para descubrir qué tipos de elementos materiales son los que dominan en esas declaraciones. Si nosotros cogemos aquí, ¿cuál va a ser el capítulo primero más abundante? Va a estar lleno de iglesias, conventos, monasterios, etc., en lo cual refleja una decisión del tipo de la que hablábamos, ¿por qué son importantes? Bueno, porque socialmente, a pesar de esa supuesta presencia del progresismo en algunos momentos políticos, parece que no hay diferencia, es decir, que siempre se considera que esos bienes básicamente eclesiásticos son parte esencial del patrimonio cultural. En segundo lugar, normalmente están manifestaciones de la arquitectura civil que tienen que ver con unas clases concretas que han sido históricamente las clases dominantes. Palacios, casonas de hidalgos, casas torre, etc., lo que pertenecía exclusivamente a unas determinadas clases dominantes. Rara vez nos encontramos con una declaración de interés, de bien de interés cultural, de conservación física del patrimonio que afecta a las clases bajas. Rara vez aparece declarada una cabaña de no sé qué, una casa de no sé cuánto, salvo que intervenga en casos ligados con el paisaje elementos que también son tremendamente ideológicos, como es esa consideración del carácter pintoresco que tienen algunos elementos y que es muy frecuente. El concepto general, junto con estos, de lo que son monumentos, es decir, elementos singulares que perpetúan la memoria, etc., de un lugar de una cosa de este tipo, también forman parte esos monumentos de estos elementos de bienes que, habitualmente declarados, bienes de interés cultural, las obras de arte, es decir, lo que en cada momento se ha decidido que es la expresión más alta de las artes plásticas con la desaparición dentro de esos listados de lo que son otros elementos artísticos, otros elementos que forman parte del patrimonio cultural que no se consideran. Es lo mismo que acaba de decir el profesor Forcadell, quien decide qué es lo que pasa a la tradición escrita y qué parte de la tradición oral ha desaparecido porque en un momento determinado se ha considerado que no es representativo, que no es importante o se ha hecho desaparecer intencionadamente de esos registros. No hay que ir a 1984 de Orwell para darse cuenta de la persistencia de ese tipo de decisiones sobre elementos que están desapareciendo. La gran tradición oral se recuperó hace unos años con una labor sistemática, por ejemplo, de estudios del romancero, recuperación de los cantos populares, esa tradición popular, pero otras cosas desaparecieron porque nadie les prestó atención, porque no estaban vinculadas a aquello que las clases dominantes y que tomaban decisiones consideraban que era buena literatura o que era algo que mereciera la pena conservar. Hasta fecha reciente, por ejemplo, en la Ley de Patrimonio Histórico Español no se han integrado otras categorías dentro de lo que se puede declarar bien de interés cultural, pero también son significativas conceptos como el sitio histórico, paisajes históricos o paisajes culturales, porque se supone que ahí ha ocurrido algo singular, o sea, parece que lo cotidiano no tiene lugar en la conservación, tiene que ser cuando ha ocurrido algo singular que por principio está fuera de norma y no es lo representativo de una época o de una sociedad o de un momento, sin embargo, eso es lo que se conserva. Otra incorporación reciente ha sido la idea de la arqueología industrial, es decir, pero donde también hay un fuerte proceso de selección de qué elementos, qué tipo de valores tienen, si está hecho por determinados arquitectos, si es una fábrica importante, si es una cosa de esta y no todo lo que forma parte de ese patrimonio arqueológico industrial. Y también, en el caso concreto del patrimonio arqueológico, que es al que yo me dedico más directamente, ha habido un problema también reciente que ya está presente en la Ley de Patrimonio Histórico Español y que luego se ha ampliado en algunas comunidades autónomas como esta, que llega a tal intento de generalizar, de considerar que cualquier elemento arqueológico por el mero hecho de ser antiguo ya es un bien a conservar y un bien que impide precisamente de evaluar ese patrimonio, porque todo se convierte en parte lo que hay que conservar y automáticamente es imposible conservarlo y por lo tanto genera el efecto contrario. La Ley de Patrimonio Histórico Español estableció para subsanar unos problemas históricos que había con la conservación del arte rupestre de todas las épocas decidió declarar por Ministerio de la Ley automáticamente bien de interés cultural cualquier cueva, lugar, sitio al aire libre donde aparezcan manifestaciones de arte automáticamente por Ministerio de la Ley es declarado bien de interés cultural para protegerlo realmente. Habría que hacer en cada caso el expediente oportuno, cosa que falta una infinidad de ellos, el expediente oportuno, una declaración de entorno de protección etcétera, etcétera que en muchos casos no se ha hecho. ¿Esto qué provoca? En primer lugar una desprotección real porque no hay manera de proteger todo eso probablemente pero en segundo lugar también refleja una ideología muy concreta ¿por qué los elementos considerados artísticos, es decir, la más alta expresión del espíritu humano esto lo que hay que conservar y el resto de los elementos culturales que lo contextualizan y que le dan un sentido en la vida real sin embargo no gozan de esa protección? En algunas comunidades autónomas por ejemplo en el caso de Cantabria a todo el patrimonio arqueológico se le considera a efectos de las previsiones de protección de la ley de patrimonio cultural de Cantabria como dotados de la misma calidad de efectos de protección que un bien de interés cultural en un inventario regional realmente sobrevalorado que habla de unas 1.500 yacimientos etcétera puede uno pensar realmente que esa declaración es un brindes al sol y que no sirve de nada por lo tanto y por qué se considera que todo lo arqueológico es importante porque hay detrás una idea de que automáticamente cualquier cosa porque sea antigua porque sea arqueológica sea prehistórica es importante y también eso es una cuestión que hay que analizar y que hay que criticar vamos a dejarlo porque yo creo que ahora las preguntas es lo importante luego en los talleres veremos algunos ejemplos de esto directamente así que muchas gracias y seguiremos aplausos 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 aplausos